La felicidad que está libre del sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Y vamos a la página 161. Leeremos esta oración de los ocho versos, que es solamente lo que son las estrofas donde pone los números. Con la determinación de obtener el mayor beneficio posible para todos los seres, que son más preciosos que una joya que concede los deseos, los consideraré en todo momento como lo más preciado. En compañía de otros me veré siempre inferior a ellos y desde lo más profundo de mi corazón los consideraré lo más querido y supremo. Vigilante, en el momento en que surja un engaño en mi mente que me ponga en peligro a mí o a los demás, le haré frente y lo evitaré sin demora. Cuando vea a seres malvados por naturaleza y abrumados por acciones negativas, violentas y por el sufrimiento, los consideraré como algo querido y difícil de hallar, como si hubiera encontrado un tesoro precioso. Cuando por envidia otros me maltraten con injurias, insultos o algo similar, aceptaré la derrota y ofreceré la victoria a los demás. Cuando alguien a quien he beneficiado y en el que he depositado grandes esperanzas me cause un daño terrible, consideraré a esa persona como a mi sagrado maestro. En resumen, tanto directa como indirectamente, ofrezco todo beneficio y felicidad a todas mis madres. Tomaré secreto sobre mí todas sus acciones dañinas y su sufrimiento, sin verme afectado por los oscurecimientos, las supersticiones, de las ocho preocupaciones mundanas, que me vea liberada de las ataduras del apego al percibir todos los fenómenos como ilusorios. Bueno, pues buenas noches. Si se me oye bien, ¿verdad? Hay algunas caras nuevas. Bueno, para introducir un poco, hoy será probablemente el último día de estas enseñanzas, de transformar los problemas. El próximo martes casi seguro que Guesela será el que dé las enseñanzas, retomando el tema que venía dando. Entonces, el otro día empezamos con las reflexiones sobre esta oración de los ocho versos, que básicamente son como una propuesta de generar una actitud muy diferente frente a ciertas situaciones cotidianas en las que de forma natural actuaríamos, pues bueno, a lo mejor quizás agrediendo al otro o respondiendo de una determinada forma. Y aquí lo que nos proponen estas oraciones es justo lo opuesto. Durante todos estos días que hemos estado hablando de cómo generar una actitud diferente ante los problemas, casi todas las enseñanzas o las instrucciones para generar una actitud diferente a los problemas nos están hablando sobre todo de combatir la fuente de los problemas. Y la fuente de los problemas tiene que ver con la actitud egocéntrica. No experimentaríamos las diferentes dificultades que tengamos si no hubiéramos creado las causas para lo que estamos experimentando. No hay nada que no venga en nuestra vida con lo que no hayamos tenido algo que ver. Es decir, todo lo que aparece en nuestra vida de una forma u otra, hemos puesto la semilla, hemos sembrado la semilla y ahora estamos recogiendo los frutos. No todas esas semillas las hemos creado en esta vida, muchas semillas las hemos creado en otras vidas, pero no aparecerían las cosas en nuestra vida si no tuviéramos algo que ver con ellas. ¿Y cómo creamos esa semilla? Pues con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Entonces, dependiendo de la naturaleza de esas palabras, actividades, pensamientos que llevamos a cabo, pues si son pensamientos o palabras o acciones de una naturaleza dañina, perjudicial, que si son una expresión de esa actitud egocéntrica, normalmente alguien sale herido, ¿sí o no? Cuando nos dejamos arrastrar por la actitud egocéntrica, quizás a veces puede parecer que a corto plazo estamos sacando algo, a muy, muy corto plazo, pero no vemos la secuela que deja detrás cuando actuamos con la actitud egocéntrica, porque al actuar con la actitud egocéntrica estamos creando hostilidad, estamos creando enemigos y sobre todo estamos creando unos hábitos que nos están perjudicando a la corta, a medio plazo y a largo plazo, porque son los que nos impulsan, pues eso, la actitud egocéntrica es la que considera que yo soy más importante que los demás y en base a ellos ser más importante que los demás, pues no reparamos en el daño que podamos hacer a otros, ¿ok? Entonces, todas estas enseñanzas y sobre todo los problemas o la vivencia de las dificultades que tengamos, lo que se nos propone es servirnos de esas circunstancias para dinamitar la actitud egocéntrica principalmente, ¿ok? y servirnos de esas circunstancias pues para crecer en nuestra, las herramientas para poder desarrollar realmente pues una mente feliz y purificar nuestra mente y cultivar todas las cualidades realmente que contribuyan a la felicidad, ¿ok? Entonces, el otro día empecé con esta esta oración de los ocho versos que es la que hemos hecho ahora creo que acabé hasta el tercer verso no sé si introduje el cuarto me parece que no entonces vamos a, hoy pretendo acabar estos ocho versos y algunas cosas más y da tiempo, ¿vale? que como ya fuimos viendo incluso con los tres primeros pues vemos que no es nada fácil poner en práctica estos versos porque lo que nos están lo que nos están mostrando por un lado son nuestras propias limitaciones, ¿no? ver lo que tenemos que trabajar y, pues bueno, nos hemos habituado a una forma de interactuar con los demás y aquí, pues lo que nos está proponiendo es, bueno, date cuenta cómo esa forma de dejarte arrastrar por el interés egocéntrico te está llevando justamente en la dirección opuesta de lo que deseas nos está dando el sufrimiento que no deseamos, ¿no? entonces comprendiendo eso pues bueno, empieza a familiarizarte con una actitud más saludable empieza a pensar más en el otro y no estés tan obsesivo tan preocupado por ti mismo porque cuanto más estemos pendientes de nosotros ignorando a los demás estamos justamente creando los obstáculos para la felicidad que deseamos, ¿no? entonces es cuestión de familiarizar nuestra mente familiarizarla con lo que es positivo con lo que es con lo que aporta felicidad hoy por hoy la tenemos familiarizada con la confusión con el egoísmo con la envidia si o no, todo eso sale con una gran facilidad no hay que esforzarse con total naturalidad aparece en nuestra mente y se refleja en nuestros actos, ¿no? entonces comprendiendo cómo son hábitos perjudiciales que realmente no nos están dando lo que deseamos pues empezamos a desarrollar esa actitud vigilante de empezar a familiarizarnos con hábitos más saludables el primer verso recordar que este verso que decía lo refresco un poco dice con la determinación de obtener el mayor beneficio posible de todos los seres que son más preciosos que la joya que concede los deseos los consideraré en todo momento como lo más precioso básicamente es un recordar que los demás también desean ser felices que son importantes que son muy importantes incluso para nuestra felicidad y desde ese punto de vista son realmente lo más importante empezar a cambiar esa actitud de en vez de considerarme yo como lo más importante empezar a considerar que la felicidad del otro es más importante que la mía propia porque si empezamos a trabajar en esa dirección entonces nuestras acciones no van a no van a ser acciones que traigan secuelas o rastros o resultados del dolor todo lo contrario cuando actuamos con un buen corazón cuando actuamos motivados pues por el deseo de ayudar a otros esa mente es una mente que en el momento ya es gozosa ya es benéfica y que te trae buenos resultados entonces este primer verso nos está hablando de eso de empezar a cambiar ese hábito de en vez de estar tan pendiente de nosotros empezar a tener en cuenta a los demás el otro verso nos hablaba el segundo verso nos dice en compañía de otros me veré siempre inferior a ellos y desde lo más profundo de mi corazón los consideraré como lo más querido y supremo este verme más inferior básicamente lo que está hablando es considerar que la felicidad del otro es más importante que la mía y realmente las veces que hemos podido realmente ocuparnos de otros preocuparnos por los demás en vez de estar tan preocupados por nosotros en esos momentos realmente hemos estado mucho mejor es decir es mucho más gratificante cuando logramos hacer el bien que cuando causamos daño a otros aunque a lo mejor nosotros pues saquemos algún beneficio temporal sí o no entonces nos está hablando de eso de cómo generar esa actitud opuesta a lo que nuestro orgullo normalmente pues nos impulsa que es considerarte tú como lo más importante entonces nos ayuda sobre todo a trabajar con esa mente de orgullo que es uno de los principales obstáculos pues para para aprender para evolucionar para cambiar etcétera ok y el tercer verso por lo que nos está hablando nos dice dice vigilante en el momento en que surja un engaño en mi mente que me ponga en peligro a mí o a los demás lo haré frente y lo evitaré sin demora para poder realmente cuidar que nuestra mente no se deje llevar por la actitud egocéntrica tenemos que estar muy alertas tenemos que estar ser muy conscientes de cuando aparece esa actitud egocéntrica y de los diversos disfraces que se reviste entonces eso no lo vamos a lograr si no cultivamos la atención tenemos que cultivar la atención tanto formalmente en la meditación como en nuestras actividades cotidianas y poder identificar a tiempo lo que sucede en nuestra mente porque cuanto antes identifiquemos que hay actitudes perjudiciales si hemos comprendido la naturaleza de esas actitudes perjudiciales o de esas emociones negativas pues antes podremos ponerles freno y cambiar como aquel que dice de canal en vez de dejarnos arrastrar por el apego por la envidia o por esa palabra extra que sabemos que no tenemos que decir si logramos frenar a tiempo pues nos vamos a ahorrar muchos al otro le vamos a ahorrar muchísimos problemas y a nosotros desde luego nos los vamos a ahorrar mucho y sobre todo eso nos está ayudando a ir quitando fuerza a la actitud egocéntrica que es el origen de todos los problemas y cuya expresión se traduce pues en ese actuar hacia los demás pues de forma perjudicial entonces este cuarto verso cada uno de los versos parece que nos lo pone más difícil lo que es la práctica entonces este cuarto verso nos dice cuando vea a seres malvados por naturaleza abrumados por acciones negativas violentas y por el sufrimiento los consideraré como algo querido y difícil de hallar como si hubiera encontrado un tesoro precioso ok si nos encontramos un tesoro precioso que sucede nos alegramos muchísimo no si nos encontramos unos cuantos billetes por ahí que nos los podemos quedar que no es de nadie o lo que sea cualquier cosa valiosa enseguida nos alegramos muchísimo pero cuál es nuestra actitud cuando nos encontramos a personas insoportables por ejemplo porque este malvados por naturaleza tiene varias como varias categorías por un lado malvados por naturaleza se puede estar se está refiriendo a personas pues eso indeseables personas de mal carácter personas que no son nada amables por ejemplo ese sería uno de los aspectos a los que se puede referir también malvados por naturaleza otra categoría sería las personas realmente maliciosas malignas con una con una realmente que parece que disfrutan haciendo daño como podemos ver no sé pues personas a lo mejor muy egoístas o personas que tienen a lo mejor mucho poder y que pues lo utilizan para dañar a otros sí o no y personas pues malvadas por naturaleza o aunque realmente no sería la a lo mejor la descripción exacta pero también se puede estar refiriendo a esas personas hacia las que de forma natural sientes una aversión por ejemplo pues yo que sé a lo mejor enfermos con enfermedades pues a lo mejor muy arraigadas personas que de forma natural tú no quieres acercarte a esas personas drogadictos personas que con una o vagabundos ¿no? ¿cuál es nuestra actitud cuando vemos a ciertas personas ¿no? personas que no nos agradan de lo que nos está hablando es eso ¿cómo actuamos cuando nos encontramos con personas que entran en alguna de estas categorías hacia las que no te sientes atraída sino todo lo contrario te sientes rechazado te sientes que te quieres apartar tanto como puedas ¿sí o no? entonces en vez de tener esta actitud de yo no quiero saber nada con esta persona ¿sí o no? se trata de darte cuenta de que bueno de que generar una actitud afable hacia esas personas no cerrar como tu corazón a esas personas que de forma natural nuestro corazón ante alguien que pues eso que es negativo realmente cierras el corazón ¿no? o ante determinadas personas como que no quieres tener nada que ver con ellas ¿no? entonces aquí nos está diciendo en vez de cerrar tu corazón abre tu corazón lo cual no quiere decir que obviamente te expongas a lo mejor al daño de los otros o te expongas a un peligro pero sí que desde tu corazón realmente no cerremos nuestras puertas a nadie porque el amor la compasión no puede estar simplemente restringidos a aquellos que nos hacen bien ¿sí o no? eso es un amor y una compasión cuando menos muy cuestionable desde luego limitado y muy cuestionable entonces el amor y la compasión ha de ser realmente hemos de esforzarnos en que no tenga fronteras normalmente somos capaces de dirigirlo más o menos hacia aquellos por ejemplo que es claro que sufren ¿vale? pero hacia los que hacia los que infligen el sufrimiento en un momento determinado queremos todo lo contrario ¿no? pensemos en los conflictos a veces esas cosas en los conflictos ¿no? que puede haber en los países con violencia o en cuando nos enteramos de alguna aberración que ha habido yo que sé de gente que ha dañado a otros que ha torturado a otros ¿no? cuando sabemos de estas cosas normalmente nos solidarizamos empatizamos con aquel que ha recibido el daño pero es que el otro no es merecedor también de nuestra compasión normalmente al revés parece como que queramos que el otro pague por lo que ha hecho y que sufra tanto como la otra persona está sufriendo ¿sí o no? cuando en realidad la compasión casi es más digno de compasión el que infringe el daño que el que está recibiéndolo porque el que está infringiendo el daño ese está abriendo las puertas para un sufrimiento inimaginable por otro lado que terrible la mente de alguien que es capaz de hacer tanto daño a otros ¿sí o no? entonces si comprendemos un poco las repercusiones de las acciones de la persona que está haciendo daño pues veremos que realmente claro que es merecedora de nuestro deseo de que ojalá se vea libre de todo aquello que le impulsa a dañar ok entonces básicamente nos está recordando un poco eso que no no limitemos lo que es nuestro amor y compasión solamente hacia unos y sobre todo este verso bueno como casi todos realmente nos están hablando mucho de nos están brindando una oportunidad para practicar la paciencia porque de forma natural hacia las personas malvadas por naturaleza nuestra respuesta sería pues devolver el daño ¿sí o no? si recibes un daño tu respuesta es defenderte o devolver ese daño entonces si no practicamos paciencia ¿con quién podemos practicar paciencia? pues solamente con las que nos lo quitan ¿sí o no? con las personas que nos quieren mucho también la verdad a veces pero especialmente son con las personas a las que no caemos bien las personas que nos tratan mal las que nos dicen cosas desagradables las que nos tratan de forma injusta con estas personas es con las que de forma natural surge el enfado ¿sí o no? surge el deseo de hacerles daño entonces son los mejores objetos los mejores referentes para practicar la paciencia y la paciencia aporta eso paz aporta felicidad aporta bienestar entonces sin cultivar la paciencia no vamos a lograr realmente esa paz que todos estamos deseando no vamos a poder desarrollarnos en el camino lograr pues eso todas las realizaciones cultivar una mente amorosa y compasiva esa tiene que incluir a todos y cada uno de los seres a los que nos perjudican y a los que nos están a los que nos están dañando por otro lado realmente una mente capaz de no dejarse perturbar ¿no? cuando otros nos están haciendo daño imaginaros que libertad da eso ¿sí o no? porque nuestra felicidad nuestro bienestar está tan es tan frágil está tan dependiente de cómo nos traten ¿no? si nos tratan bien estamos felices si nos tratan mal ya estamos ya estamos agitados ¿sí o no? entonces que independientemente de que te traten de forma amable afectuosa o de que te traten de forma fría o incluso dañina que tu paz y tu felicidad no se deje perturbar por ello ¿sí o no? entonces para poder lograr ese estado pues necesitamos ir adiestrándonos y para ello que mejor que los que lo ponen así de fácil ¿no? los que son sirven de base para que generemos el enfado ¿no? entonces con ellos es principalmente con los que tenemos que practicar la paciencia por eso se dice como si hubiera encontrado un tesoro difícil de hallar porque gracias a ese tesoro vamos a cultivar esa mente de la paciencia ¿ok? a ver qué más dicen en los comentarios bueno básicamente esto ¿no? que nos están brindando esa esa oportunidad ¿no? de desarrollar el amor la compasión y la paciencia ¿ok? también otra cosa que es que puede ayudarnos ¿no? normalmente cuando vemos a alguien que no nos agrada y que de forma natural pues ya lo encasillamos en algo ¿no? pues actuamos de una determinada forma pero sin embargo si logramos cambiar nuestra actitud y tener una cierta pues esa consideración con esa persona estamos dando la oportunidad a esa persona a que se muestre de forma diferente ¿sí o no? ¿eh? porque si normalmente cuando cuando ya encasillamos mucho a la gente apenas podemos apreciar o apenas damos lugar a poder apreciar otros aspectos de los demás ¿no? por otro lado estos malvados por naturaleza ya están muy acostumbrados a que les miren todos hacia otro lado a que les cierren las puertas ¿sí o no? entonces pero el mero hecho de poder tú abrir tu corazón a los que normalmente los corazones se cierran está permitiendo que esa persona también pueda abrir su corazón y empiece a comportarse de otra forma ¿sí o no? y eso es algo que es bueno que vayamos experimentando en la medida en la que podamos en nuestra vida cotidiana y el malvados por naturaleza tiene muchos grados desde la persona que yo que sé con la que tenemos problemas en lo cotidiano a personas pues bueno que realmente pues puedan ser peligrosas ¿no? entonces yo diría de empezar con los cotidianos sobre todo y con los peligrosos pues bueno tu corazón que no se cierre pero un cierto distancia respetuosa puede estar bien en un momento determinado ¿no? pero el probar a cambiar lo que es la actitud habitual ¿no? de en vez de estar así como cerrado hacia los demás cambiar tu actitud y considerar realmente que la otra persona pues también sufre la otra persona está también afectada por sus problemas etcétera entonces comunicar más a nivel de ser humano y a veces a lo mejor pueden haber cosas que nos sorprenden ¿no? en nuestras relaciones con los demás ¿ok? entonces el siguiente verso nos dice cuando por envidia otros nos maltratan con injurias insultos o algo similar aceptaré la derrota y ofreceré la victoria a los demás como veis Paula progresivamente parece que que los versos nos ponen pruebas más difíciles por así decirlo ¿no? porque aquí es cuando estamos recibiendo daños y encima que pueden ser justificados o no justificados ¿no? pero especialmente que es por la envidia de otros pues en vez nuestra respuesta habitual sería devolver un daño ¿sí o no? o defendernos siempre estamos como a la defensiva cuando alguien nos acusa de algo o cuando nos maltratan injustamente nos aseguramos de que todo el mundo conozca nuestra versión y si podemos que la versión del otro acabe por bajo tierra ¿sí o no? ¿eh? enseguida nos ponemos en marcha para que todo el mundo tome partido con lo que estamos nosotros experimentando ¿no? y aquí te está diciendo deja suelta no sigas en esa línea ¿ok? porque lo que estamos intentando es trabajar con la enfermedad principal y la enfermedad principal es la actitud egocéntrica ¿ok? entonces esa actitud egocéntrica es la que nos ha llevado a actuar como quiera que fuera y que en un momento determinado pues alguien aparece en nuestra vida y nos trata de forma pues desagradable que puede ser justificado o puede ser no justificado aunque si desde luego vamos al punto de vista del karma ten por seguro que justificado está aunque a lo mejor a nivel concreto no podamos ver esa relación ¿no? entonces especialmente cuando aún así dependiendo de por ejemplo si si hay situaciones en las que el ofrecer la victoria a otro pone en peligro a otras personas por ejemplo pues en ese caso no sería lo adecuado si por ceder otras personas van a salir perjudicadas no hay que ceder hay que mantenerse en lo que quiera que sea pero sin ira sin generar ira a la persona o si eso va a o si te encuentras en una situación en la que eres acusado injustamente de algo que pueda afectarte en tu capacidad de hacer de ayudar a otros por ejemplo ¿no? entonces tampoco sería adecuado el simplemente permitir que eso se lleve a cabo y no dar tus argumentos por ejemplo ¿no? en esas situaciones es adecuado el realmente pues eso defender lo que quiera que sea pero sin tener que rebajar humillar al otro y sobre todo sin generar ira ¿eh? pero excepto en esas situaciones en las que está en juego el bienestar de otro o la capacidad que tú vayas a tener para ayudar a los demás si solamente esa crítica o ese daño solamente afecta a ti mismo pues entonces es mejor genera paciencia acepta esa crítica aunque no sea aunque no esté de acuerdo a los hechos pues bueno simplemente lo aceptas no le das más importancia y eso nos va a ayudar por un lado a no generar más hostilidad con la persona ¿sí o no? y sobre todo lo que nos está ayudando es a fortalecernos en esa paciencia ¿no? y a poder no dejarnos perturbar independientemente de las circunstancias porque está claro que no vamos a agradar a todo el mundo ¿sí o no? bueno no está claro porque todavía creemos que es que todo el mundo tiene que todo el mundo tiene que pensar que maravillosos somos ¿no? y no es verdad porque ni somos tan maravillosos para empezar ni es lógico que pretendamos agradar a todos ni siquiera el Buda agradaba a todos los que le rodeaban ¡Gracias!